Música Puerto Rico cuenta con un plan de uso de terrenos y ha sido firmado por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, luego de años de discusión pública sobre este tema y en el que participaron sobre 3.000 ciudadanos y varias vistas públicas. Y precisamente para hablar acerca de las posibilidades que ofrece ese plan de uso de terrenos en cuanto a desarrollo económico se refiere, vamos a conversar con el licenciado Frankie Chevere, director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, usualmente cuando se habla de un plan de uso de terrenos, pues se habla más de lo que se protege. Pero también uno se pregunta qué áreas hay para el desarrollo económico del país en momentos en donde precisamente la administración de turno está buscando nueva inversión, nuevo capital. Lo que pasa es que un plan de uso de terrenos te da a ti una certeza de qué uso se le pueden dar a ciertas áreas geográficas alrededor de todo Puerto Rico. Inclusive los terrenos que son protegidos se pueden utilizar para desarrollo económico. Por ejemplo, hay un 28% bajo este plan que está reservado para proyectos agrícolas. Tú sabes que en esta administración uno de los pilares de la diversidad que queremos tener en el desarrollo económico es el desarrollo de la agricultura. Así que en esos terrenos ahora las personas que quieran entrar en proyectos agroindustriales, agropecuarios, pues tienen ya y saben una certeza de dónde es que se pueden ejecutar esos proyectos. Lo mismo con los terrenos urbanos o los terrenos que son para expansión urbana, que hay cerca de un 15% reservado para eso. Lo mismo con los terrenos inclusive los que están ecológicamente protegidos porque nosotros tenemos una serie de iniciativas y alianzas con el departamento de recursos naturales, la compañía de turismo, para desarrollar proyectos de ecoturismo en la montaña y en ciertas áreas donde hay unos recursos naturales muy bonitos. Lo cierto es que también se subestima mucho el tema de la agricultura y sobre todo en estos tiempos que un país desarrolle su agricultura, que cree servidores y profesionales, trabajadores en esta área sumamente importante porque un país sin agricultura será un país pobre. Y hemos visto cómo ha aumentado 700 millones que encontramos en el 2013, el volumen de la venta agrícola a mil millones de dólares. Así que eso con la siembra de muchos productos nuevos y otros tradicionales como el café, el arroz, los frutos menores. Así que en este plan de uso de terrenos atiende un reclamo histórico de la mala planificación que hubo en Puerto Rico por décadas. Eso es lo importante. Ahora licenciado, usted está buscando nuevo desarrollo económico para el país, dinero nuevo, dinero fresco para el país. ¿Cómo entonces ahora ustedes se presentan a esos posibles inversionistas o empresas que puedan radicar o puedan establecerse en el país con este plan de uso de terrenos? ¿Qué se dice ahora si cuenta o no con más certeza si es liberal o no lo es? Hay dos cosas. Es la certeza de saber dónde se puede invertir. En segundo lugar, la agilidad, porque al eliminar las consultas de ubicación y al exigirle ahora a los 78 municipios que se suponía que tuvieran unos planes de ordenamiento territorial, muchos de ellos inclusive no los tenían, entonces había una desuniformidad. Ahora van a poder, tienen dos años los municipios para atemperar sus planes de ordenamiento territorial con esta nueva ley. O sea que esto es lo que va a crear la certeza de poder decirle al inversionista, lo mismo cuando están solicitando los permisos, porque ahora mismo tenemos permisos... O sea que baja la burocracia. Baja la burocracia. Ahora mismo tenemos permisos en 24 horas, pero esos permisos en 24 horas se dan si la zonificación lo permite. Ahí es que venían los problemas de que si la zonificación no lo permite, pues se puede tardar más. Ahora, con la certeza que tenemos al definir las áreas, pues eso va a agilizarse. Muchas gracias a Franky Chévere por estar con nosotros y sobre este tema se estará discutiendo mucho en el país, nuevas posibilidades como señala el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. Recuerden que nos pueden seguir a través de WPR.PR y nuestras redes sociales Facebook y Twitter. ¡Gracias por ver el video!